La Celestina tiene botes que le permiten cantar con rapidez las situaciones que se le presentan. Asturde con capacidad de improvisación, tiene destreza para manejar a la persona. La Celestina tiene arte de la solución y del engaño que nos diga con la ayuda de los poderosos variados. Asturde con capacidad de improvisación, tiene destreza para manejar a la persona. Asturde con capacidad de improvisación.